Estamos ubicados en este momento en Sorrento y Garzón, porque aquí, bajo el puente Sorrento, esta mañana, una vecina que salía a sacar la basura de su casa, encontró el cuerpo de un hombre. Los primeros indicios daban que este hombre se había arrojado desde el puente de Sorrento, eso es lo que habían creído justamente los vecinos esta mañana. Después llegó a media mañana a trabajar todo lo que es el gabinete criminalístico. Pero hablamos de un joven de aproximadamente 25 años que aún no ha sido identificado, pero que sí, una vez que comenzaron a hacerse las pericias, descubrieron que tenía por lo menos dos impactos de bala. Hay mucha resistencia aquí en el barrio para hablar, inclusive cuando llegaron aquí justamente el personal de la policía no pudo hablar con los vecinos porque se negaban a dar testimonio. Te cuento que recién pudimos hablar con un vecino que no quiso dar testimonio a la cámara, pero sí nos contó que ayer, después del partido de Rosario Central River, aproximadamente a las 12 de la noche, escucharon tres impactos de bala y una moto salir raudamente. Hoy ya con la noticia de que había un cuerpo aquí bajo el puente Sorrento, entienden que se podría justamente haber tratado un asesinato y que a esa hora se habría dado. Sí, lo que contestó personal del CIES esta mañana fue que esta persona llevaba varias horas de fallecido. Lo queda ahora, justamente una vez que termine de actuar en el Instituto Médico Legal y que se haga la autopsia, determinar cuál fue la causa de fallecimiento, si tiene dos o más impactos de bala, si tiene golpes en el cuerpo. Y claro, está, identificar a esta persona se presume que es un hombre de aproximadamente 25 años y como ustedes ven, el cuerpo esta mañana apareció en este gran basural que hay bajo el puente de Sorrento, altura Garzón, justamente aquí en el basural.